La unidad de la vida es la célula, es decir que lo menos complejo que puede estar vivo es justo la célula. Hoy veremos algunas semejanzas y diferencias entre las células prokaryotas y las eucariotas. ¿Qué es la célula? Todas las células tienen una característica en común y es la presencia de membrana celular o membrana plasmática. La función de la membrana consiste en ser una barrera de control para el ingreso y egreso de cualquier cosa a la célula. Para que la célula pueda mantener la homeostasis, su contenido debe estar separado del entorno exterior. Las células también tienen instrucciones genéticas codificadas en ADN. Todas las células contienen ribosomas, que son los encargados de la síntesis de proteínas. Los ribosomas de las células prokaryotas son más pequeños que los de las células eucariotas. Las eucariotas poseen un citoesqueleto e investigaciones de la década de 1990 han demostrado que las células prokaryotas también poseen uno, aunque claro, un tanto más sencillo. Esto es muy interesante porque antes el citoesqueleto era indicado como justo una de las diferencias entre las células. Ambas células, prokaryotas y eucariotas, tienen citoplasma. En eucariotas el citoplasma es todo lo que se encuentra entre la membrana celular y el núcleo, mientras que en las prokaryotas es todo lo que está dentro de la membrana. De manera general, las células eucariotas tienden a tener un mayor tamaño que las prokaryotas. Algunos autores manejan rangos para las prokaryotas de 1 a 10 micrómetros y para las eucariotas de 10 a 100 micrómetros. El óvulo de la especie humana mide 110 micrómetros de diámetro, lo que sería aproximadamente el tamaño del punto final de un enunciado en un libro de texto. Los huevos de las aves son las células más grandes, sin embargo, tenemos que considerar que la parte funcional es el blastodisco, la cual es una pequeña superficie en la yema. Estas células son atípicas, acuérdense, debido a la gran cantidad de reserva de alimentos en la clara y la yema. Las células eucariotas poseen núcleo y el trabajo celular ha sido repartido entre varios organelos rodeados de membranas. Los organelos permiten que varios de estos trabajos que realiza la célula sean ejecutados al mismo tiempo. Las células prokaryotas carecen de núcleo y organelos. De hecho, el nombre prokaryota viene del griego pro, que significa antes, y carión, que significa semilla, haciendo referencia al núcleo. En la célula prokaryota, el ADN está concentrado en el nucleoide. El nucleoide es una región, pero no está delimitada por ninguna membrana. La división de trabajo en organelos que está presente en las células eucariotas no la vemos en prokaryotas. Sin embargo, la membrana plasmática puede plegarse hacia el interior para formar un complejo de membranas en el que tienen lugar las reacciones metabólicas de la célula. Los organismos pluricelulares están formados por células eucariotas únicamente. Sin embargo, existen seres unicelulares que son prokaryotas y también hay eucariotas. Las paredes celulares están presentes en células vegetales, de hongos y algunos prokaryotas. Hasta aquí el video, yo soy la bióloga Elena, te agradezco me hayas escuchado y nos vemos. ¡Hasta la próxima!